Oh oh Gente por aca atras Vale gente Necesito una bomba Necesito una bomba Corre 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 Este momento es un momento es un momento Acabo de llegar de mis pequeñas Vacaciones me tomé 3 4 días De vacaciones y ya estoy otra vez Aquí en mi casa señores y me encuentro Con la sorpresa de una verdadera desgracia Dentro de Free Fire Entro y me encuentro con la Gran sorpresa de que soy oro Uno mi amigo tengo entendido Que cada dos meses Hacen esto Resetean los rangos dentro de De clasificatoria Y ahorita no he jugado ninguna partida Y estoy en oro uno Eso quiere decir que estoy la caca Si no me equivoco Bueno vamos a ver si podemos subir de oro uno No he jugado ninguna partida Ah no si si he jugado Bueno vamos a ver si podemos subir de oro uno señores A ver que se cueje por allá Vamos a tratar de ganar la partida Si no la gano Necesito hacer retos Necesito empezar a hacer retos para No se como un castigo de Whatsapp Si no ganas esta partida Haces esto Un ejemplo Pero Bueno de hecho si lo hago Pero en directos Por cierto hablando de directos Uff caen solo en mi machaki What? Como que caen solo en mi machaki No no puede ser Yo quería que caiga gente Porque siento bonito Cuando cae al menos una persona Porque si como que te agarra un poco mal la emoción No lo se Pero bueno Voy a lutear rápidamente Voy para pick Entonces el caso Voy a tratar de Bueno Como les decía Hablando de esto de directos Estoy haciendo directos todas las noches En la plataforma de Nonolive señores También en Streamcraft En Nonolive estoy De lunes a viernes Todas las noches jugando Free Fire Ahorita le voy a dar mucho a Free Fire Porque La verdad quiero Quiero subir a Heroico Si les gustaría que hiciera un tipo de serie Dentro del canal En videos Ay joder Su puta madre No 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 Ay corre 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 Pues hay que Hay que darle like Compa Hay que darle like Si le dan like Si ven mucho apoyo Pues le damos a Heroico Brother Dirán Pero Washa Es en serio Si 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 Yo no bromeo con esas cosas O bueno Va a tratar de llegar a Heroico Ojo El vato es bueno Vale Ven aquí Chiquitinguis Ahí le estoy viendo el teni Ahí le estoy viendo el teni blanco No es broma Viene viene Si viene Si viene Vale Señor No se como se llamaba Pero disculpame señor No 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 Corre 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 Ojo No 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 Para que le haces a la mamada Para que le haces a la mamada Te van a matar We No lo puedo creer We Que esta pasando Hoy Oh TNW Oh Pero que Por que haces esos sonidos Hijo mio Uy Esto es hermoso Hace mucho que no lo tocaba Entre mis manos La siento resbalosa We Ah Vale Por favor Aventame mi eye drop Mi eye drop Please Perfecto Gracias We Hace rato que no agarraba este eye drop Es que tenía Tenía como 4 días 5 que no jugaba free fire La verdad Entonces Si pierdo un poco la práctica Entonces Pues vamos a ver Que pasa Jovina Uff Uff Me la llevo Me la llevo Corre 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 No busqué Muy bien Ahorita van a venir Por el eye drop Eso está seguro De que van a venir Por el eye drop Lo escuchan Lo escuchan Ojo Eso lo hacen para Para llamar al enemigo ¿No? Es decir Para Como un tipo de trampa ¿No? Míralo Lo ven Por favor We Oh oh Gente por acá Atrás Vale Gente Necesito una bomba Necesito una bomba Wats Corre 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 Este momento Este momento Este momento Este momento De bombas de hielo No cabrón Bombas normales Oh Por favor Oh estoy bien tenso Uy estoy bien tenso Jovenazo Uy estoy muy tenso Ay no puede ser Brother Vale Necesito bombas de hielo We Digo bombas no normales We Es que Es que está ahí Está ahí Está ahí Está ahí Por cierto Qué buen Headshot Le dio al compañero Vale Corre 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 Ok Salió We Le puse dos Le puse dos Te mamaste We ¿Por qué Puse dos? No mames No le di We Puse las dos Cabrón Vale Meno va a tener que venir Corre 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 Wats Corre Corre Oh fuck No mames Vi la pinche bomba Fui exactamente a la bomba No Es muy amante No pames We Apenas iba a ganar La partida Ay no Mátalo 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 We Estas puñetas Para Headshot We Chécate Chécate ¿Qué es esto? ¿Pero qué dices? Le mató ¿No? Le mató Uy gracias El bistec El bistec We We Esto está mal Yo pensé que Por un momento dije We Lo mato Lo mato Pero no 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 pude matarlo No puede ser Ah demonios Pero bueno Creo que nos van a dar puntos Vamos a ver cuánto nos dan Aguas 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 Cabrón Ay Mames Qué suerte We Uy Lancha Papero Oh Ah la falló Y Y Y Oh No manches Brother Qué suerte Qué suerte Con el lanzapapas En serio Qué suerte Vale Ya nomás quedan Tres No sé cuántos Maté yo El bistec Yo en el fondo Quiero que gane Porque me vengo Pero Uff Este vato Estaba muertísimo Con el compa este Ouch Los tienen los dos Suertudo Suertudo El vato Mira eso Oh Oh Man El bistec Tienes una suerte Pero Suerte No hay otra palabra Más Que tienes una suerte Cabrón Pero Suerte Increíble Brother Tiene lanzapapas Creo eh No 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 Uff 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 Esa bombasa Ojos Esas bombotas Dale Dale Wey No Mames Oh Lo bajaron De un escopetazo Una jeta Wey Oh Perfecto Señores Muy bien Muy bien Me Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Esto Así que bueno señores Yo me voy a pasar a despedir Por el video de hoy No ganamos la partida Pero estuvo bien Nos dieron bastantes puntos Creo que fue bastante buena Ya voy a empezar a jugarlas mejor Wey Ya voy a empezar a poner más trucha En clasificatoras señores Para poderles Llegar a heroico Así que bueno Cuídense mucho Like si quieres que llegue heroico Hasta la próxima Lo bajaron Lo bajaron Lo bajaron Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!